...repercusiones sobre la suspensión del carnaval 2020 y 2021. Estamos con el secretario Carlos Nípoli. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primeras repercusiones, sensaciones de la suspensión del carnaval. Quedamos choqueados, sorprendidos. A primera hora de la mañana se comunicaron autoridades de la Intendencia con la ICPU comunicándonos que se suspendía el carnaval. Y bueno, ante eso hacemos una reunión en carácter de urgente. Ahora al mediodía con la comisión directiva de la ICPU y vamos a ver los pasos a seguir, ¿verdad? Vamos a tener que pedir una reunión con la Intendencia a ver cuál va a ser de futuro todo este tema, ¿no? ¿Van a pedir un subsidio, por ejemplo, para las comparsas, para los conjuntos que ya habían, por ejemplo, empezado a trabajar en vestuario, maquillaje? No sé, eso tendríamos que verlo también, ¿viste? No se habló nada de eso de subsidio. Sé que la Intendencia siempre, todo el dinero que aporta son para los escenarios populares, ¿verdad? Y bueno, estaban los premios del desfile inaugural de 18, las llamadas. Y tendríamos que ver, todos esos son temas que los vamos a tratar ahora al mediodía. ¿Cuántas familias viven del carnaval en nuestro país? Mirá, nosotros el año pasado se hizo una encuesta con la gente de Factum y Cifra. Son 40.000 personas que trabajan para carnaval en el mes, mes y medio, ¿verdad? Te hablo de churrero, choricero, portero, componente, técnico, director. Son 40.000 personas que trabajan. Carlos, vos recién me contabas previamente el trabajo que ya se había empezado a hacer, porque estamos muy próximos a lo que es el carnaval. Sí, exactamente. El conjunto que ya va, que el liguillero le llamamos nosotros, que ya va directo al concurso, que no tiene que dar por la misión, ya el director empieza a hablar con la modista, el vestuarista, la compra de telas y el letrista. Y ahí ya se empieza toda la máquina a funcionar, ¿verdad? Después viene la puesta en escena, escenografía, coreografía y baile, ¿verdad? Y entonces ya ahí empieza, arranca el ensayo. Y a esta altura ya estaban todos ensayando, estaban todos ensayando. Justamente esperábamos el 18 de diciembre, porque se habían suspendido los ensayos y la prueba de admisión también, ¿no? ¿Ya le habían venido esto? ¿Se imaginaban que podía terminar una suspensión absoluta? Claro, ¿sabés lo que pasa? Que nos preocupó mucho, nos preocupa mucho el aumento de casos. Que ahora, anoche yo estaba viendo los noticieros y que ya los científicos están hablando de que en enero, si esto sigue así, va a haber 1200 casos. ¡Pah! La verdad que es una locura. Para cerrar, y muy brevemente, ¿están de acuerdo a priori con la decisión de la Intendencia Montevideo? Estamos, sí, y no estamos, ¿viste? Porque el tema era de poder hacer un carnaval. Es el cumpleaños del pueblo, como decimos nosotros. Y bueno, se va a quedar sin cumpleaños del pueblo. Bien, gracias por estos mitos, Nipoli. No, no, muchas gracias, la gracia soy yo. Bien, por ahí teníamos la palabra entonces de Carlos Nipoli, quien es secretario general de Daespu. Estas son las primeras sensaciones luego de que la Intendencia de Montevideo anunciara la suspensión del carnaval. Seguramente luego del mediodía verán más noticias aquí, desde Daespu. Impecable, ¿tú qué? Gracias, ¿tú qué? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh?